Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre a qué te vas a dedicar si trabajas como gerente de finanzas. Un gerente de finanzas es un puesto bastante estratégico y de bastante responsabilidad en una entidad. Evidentemente va a depender si trabajas para una gran empresa, por ejemplo una empresa multinacional que cotiza en bolsa, o si trabajas como gerente de finanzas para una pequeña o mediana empresa. Pero hay responsabilidades que son inherentes a este cargo y que son genéricas para el desempeño de las labores en el día a día independientemente del tamaño de la empresa para la que trabajas. El gerente de finanzas se va a encargar, por ejemplo, de mantener el equilibrio que hay entre el capital y el crédito de la empresa. Se va a encargar de gestionar toda la parte del flujo de caja y estar supervisando constantemente que ese flujo de caja sea el adecuado y que exista un equilibrio entre lo que son los ingresos y los gastos. Además, en la parte de gastos, por ejemplo, se encarga de presupuestar y autorizar lo que son gastos comunes diarios para la entidad y también gastos extraordinarios. Se va a encargar también de supervisar lo que es la planificación fiscal de reunirse con la junta directiva en el caso de que se haga una propuesta de dividendos, indicar si lo considera, el gerente de finanzas considera que hay suficiente cash, hay suficiente efectivo para hacer un decreto de dividendos y posterior pago. Porque recuerden que los dividendos no solamente se decretan como pasivos, sino que también después hay que pagarlos a los socios de la entidad. Gerente de finanzas pela por ese decreto y cumplimiento de pago de dividendos. El gerente de finanzas se va a encargar de lo que sería la contratación, revaluación y contratación de software que sea necesario en la empresa. Por ejemplo, un software para nóminas, un software para administración, el software contable de la entidad. Eso lo examina y lo autoriza el gerente de finanzas. También se encarga de reunirse con el Departamento de Recursos Humanos para lo que sería la evaluación, la contratación de actos ejecutivos para la entidad. Y evidentemente gestiona los recursos, los recursos de la entidad de la mejor manera posible, presupuestando, planificando y aplicando ese presupuesto en la práctica. Las autorizaciones generalmente de todo el área de efectivo de la entidad están de la mano o de la responsabilidad por parte de ese gerente en finanzas. Además, el gerente de finanzas se va a encargar de fomentar una cultura financiera sana entre los empleados, la junta directiva, todo lo que es el entorno de la empresa. También tiene que estar muy al día con lo que son los mercados financieros para tomar las mejores decisiones y con el menor riesgo posible para lo que es la transacción con los títulos valor. Por ejemplo, la compra y venta de inversión en acciones, la compra de obligaciones o si la empresa, por ejemplo, tiene una necesidad de efectivo en determinado momento y es necesario emitir obligaciones, pues esa decisión y el cálculo de cuánto debe ser y por qué recae en el gerente de finanzas. Además, el gerente de finanzas va a velar por el control interno de la entidad, sobre todo en el área del efectivo, en el presupuesto de efectivo. También se va a dedicar a lo que sería gestionar, controlar, contratar, negociar con las instituciones financieras y con los bancos todo lo que son los créditos que va a tener disponible esa empresa. Autoriza, desde el punto de vista financiero, si es viable o no la adquisición, la compra de nueva propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, si la empresa decide adquirir un nuevo terreno, adquirir edificación, pues el gerente de finanzas dará el visto bueno y dirá, sí, ok, hay recursos disponibles y estos recursos disponibles se pueden emplear en este determinado momento para adquirir propiedad, planta y equipo. Recuerden que el gerente de finanzas evalúa los recursos que existen en la entidad y cómo se van a distribuir esos recursos, cómo se van a emplear de la manera más idónea posible, con el mayor beneficio para esa entidad. Incluso en el área fiscal, también el gerente de finanzas coordina, junto con el área fiscal, el área contable, cuáles son los recursos, cuál es la mejor forma de asumir lo que sería, por ejemplo, un impuesto a las rentas. Se comunica con el contable, con el departamento legal, fiscal, si hay formas de eludir impuestos. Eludir, recuerden que es disminuir la carga expositiva haciendo un excelente uso o conocimiento de las leyes fiscales, de los reglamentos, de las doctrinas, para, pues evidentemente, pagar la menor cantidad de impuestos posibles en un momento determinado. Entonces, el gerente de finanzas tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, pero es un cargo que está muy bien remunerado. Generalmente, las empresas piden una experiencia mínima de unos 5 a 10 años para contratar a este tipo de perfil en sus filas, en su organización. Recuerden que el gerente de finanzas, como características personales, tiene que tener gran capacidad analítica, gran capacidad de trabajo sobre presión o con presión. Tiene mucha responsabilidad a su cargo. Tiene que tener capacidad, tiene que ser proactivo. Y una persona con gran capacidad de trabajo en equipo, de manejar equipos, de ser resolutivo en el corto plazo y de ser visionario para conseguir la mejor administración de esos recursos de la empresa para que se magnifique o se potencie sus beneficios. ¿Han trabajado alguna vez como gerente de finanzas? ¿Conocen algún gerente de finanzas que les haya dicho a qué se van a dedicar en el día a día? Pues los leo acá abajo en comentarios. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.